La Pachamama me calienta, la Pachamama me alimenta La Pachamama me calienta, la Pachamama me alimenta Madre Tierra La Pachamama me alimenta Esa tierra vivió fuego, fuertes vientos, profundas aguas Se sienten en mi cuerpo, y sé que está en mi alma Tu seriedad vivió fuego Estamos aquí de regreso en el estudio, riéndonos mucho, compartiendo mucho Sobre todo nos quedamos hablando de estos cuatitos de cuarenta y todo esto Los divorciados que van a pedir asilo con mamá Entonces invitamos a estas señoras a este curso de peces Para el desapego Para el desapego Carmina, bienvenida Te guía peces Oímos peces, peces, peces ¿Qué es peces? ¿Qué es peces? Bueno, peces es un taller que te da conocimiento de manera sistemática Para que hagas cambios en tu vida ¿Qué significa peces para empezar? Es padres eficaces con entrenamiento sistemático Andale Así es Entonces, hablando de sistemas, ¿no? Sí, sí, estábamos hablando de estructuras sistemáticas en el bloque pasado Entonces estuvo increíble La gente que dice es que yo sí sé ser mamá O sea, ¿cómo que un curso para ser mamá? Claro Para ser papá En este no es un curso para ser papá ¿Qué es? Es un curso que te ayuda a tener una mejor relación con tus hijos ¿No? O sea, papá ya eres Mamá ya eres Como quiera que lo estés llevando ya eres Pero lo único es que te ayudamos a que cómo resuelves las problemáticas que suceden No que no las vayas a tener Pero que tengas más herramientas para resolverlas mejor Y que mejores tu comunicación con ellos Que generalmente es lo que tenemos completamente alterado, ¿no? O dañado La comunicación no se da, ¿no? O sea, tú regañas 20 veces a tu hijo Y 20 veces no O sea, ese diálogo que no está existiendo Generarlo a partir de técnicas que se dan en el taller Desde el berrinche de no me compró esto en el súper Así es, así es Hasta el no me dejas ir a la fiesta, me voy de la casa Así es Hasta el, me encantó eso de verdad Porque aquí hablamos mucho de educación para niños Pero qué tanto tiene que ver el adolescente El que ya salió de casa y como mamás tenemos que estar preparadas Para el síndrome del nido vacío Y saber cómo manejar la relación con los hijos también Claro, claro Este, con los nietos, todo esto Entonces, súper interesante Porque ahora, bueno, teníamos a Ana María en el primer bloque Que una mujer madura que sabe llevar como este tipo de cosas Qué mejor que una abuela sepa manejar esto Claro, sí, claro Sí, también a las abuelas les sirve mucho Sobre todo ahorita que se está dando Que las abuelas son las encargadas de la educación Sí, muchísimo Nos toca en la generación que nosotros chambeamos Y a veces la mamá nos tiene que echar la mano Entonces Entonces también a las abuelas que sepan cómo manejar esto También les es súper útil Sobre todo hace berrinche el niño Las abuelas que son la figura de consentimiento para el chiquito Si lo tienes que conducir, ¿no? Como que hay que hacer una corte ahí Y contener al chiquito más que consentirlo Entonces sí, a las abuelas les súper sirve también Carmina, este tipo de cursos Peces en sí, ¿de qué se trata el curso que viene? ¿Cuánto dura? ¿Cómo está el rollo? Bueno, los cursos depende de la edad de los niños Porque se van viendo más temas Toma en cuenta el de 40 O sea, yo creo que tratamos de un año No, los chiquitos de bebés de 0 a 6 años Tienen un curso de las duraciones de 6 sesiones Las sesiones se dan una vez a la semana Tres horas al día El objetivo es que a la hora de enseñar las técnicas Tengas el tiempo suficiente para implementarlas en casa Y hacerlas un cambio, ¿no? O sea, que se vuelva un hábito Esta nueva forma de comunicarte Esta nueva forma de relacionarte De poner límites Se vuelva un hábito Por eso es la duración del curso Se pueden dar los mismos temas en un breve espacio Pero no se va a generar este cambio Que ese es el objetivo del taller Para los niños de 6 a 12 años El curso dura 8 sesiones Igual una sesión por semana De 3 horas Y para los adolescentes Ya dura 10 sesiones, ¿no? Donde ya se ven temas pues un poquito más De 24 horas Un poquito más, bueno Es cierto No, de 24 horas Igual de 3 Igual de 3 Pero sí los temas cambian Sobre todo porque una mamá de adolescente No va a estar muy, muy, este Tranquila O muy entretenida Escuchando a una mamá Que tiene un bebé de 2 años Ya lo pasé Como que para que estamos en esto Entonces por eso Se hace la división Más que otra cosa De las edades de los papás Para que sean El objetivo del grupo Es que se junta Un grupo de papás Y esto es enriquecedor Para todos Las experiencias de Ah, bueno, a mí no me ha pasado Pero qué bueno que lo comentas Y te ayuda como prevenir Que puedes hacer en los casos Entonces por eso Se hace por edades de los hijos Ok ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden saber más de peces? Y a lo mejor No sé si tengas alguna página Donde puedas estar dando tips también Sí, tenemos una página en Facebook Peces, igual Padres eficaces con entrenamiento sistemático También está el grupo Que bueno, hemos tenido mucho éxito Con el grupo Cada vez somos más ¿No? Y se llegan y se agregan Y se agregan Ahí agréguenme Agregamos con mucho gusto Sí, claro que sí Y ahí tenemos tips seguido Está la información seguido Hay cápsulas, posts, ya sabes Escritos seguido Para la información y las dudas Que se generan Hay mensajes en chat Entonces generalmente atendemos ahí las dudas Y los cursos son con el ciclo escolar Ahorita viene el verano Entonces empezaremos hasta septiembre Septiembre Y empiezas en septiembre mezcladas O sea, tienes varios horarios y días Para los diferentes cursos Sí, ya se hacen cursos en la mañana Y pueden ser también de las 7 en adelante El contacto está en pantalla Sí, entonces nada más es exacto Contactarme Y ya en septiembre se forman los grupos Y se dan los horarios ¿Tú cómo ves? ¿Qué es lo que está sucediendo con los papás? Hoy por hoy Porque hablábamos de estas estructuras Que se están desmoronando Del celular, de la tecnología Todo esto, la falta de atención ¿Qué es lo que tú ves como problema más fuerte Que hay que combatir? Pues lo más fuerte es esta apatía Que nos está dando los papás Yo creo que es lo más importante Como es todo tan fácil Como dices, bueno, le puedo dejar el juego Le puedo dejar el aparato Que esté conectado Está aquí en casa, no va a salir Y como que se pierde mucho Hay que estar al pendiente Conducirlos Porque ellos no saben O sea, por más que sea un niño Un ser humano completo No sabe cuáles son los peligros Que están en la sociedad De allá afuera Entonces conducirlos Estar al pendiente Yo creo que es una de las crisis Más fuertes El que nos está faltando tiempo Para atenderlos Con estas prisas Y el estrés Y los trabajos Que las mamás trabajamos El tiempo de atenderlos Entonces yo digo No es tanto el tiempo Sino la calidad Que sepas En esas media horas En esa hora Que estás con él ¿Qué cosa? ¿Cómo puedes disfrutar a tu hijo? ¿Y cómo puedes conducirlo? Dar el espacio Justo de la comunicación Que es lo que se está perdiendo Y aparte créanme Yo siempre digo Que no hay mejor especialista Que el que es especialista Entonces Se los dice una mamá De cinco hijos Que aparte Bueno, si puedes mencionar Las edades de tus hijos Hay de todo Entonces seguramente Pasó por todo eso Sí, claro Bueno, el mayor tiene 20 Los triatos 17 Y el pequeño 16 O sea que No se preocupen Maestría sí tiene Este Acuérdense que lo más importante Es conocer gente que sabe Y buscar gente Que tenga realmente La experiencia Para poderlos guiar En estas cosas Entonces Pues aquí Planeta 23 Trece y sembrarte Se fija muchísimo en eso Y a que sea gente Súper preparada Para que la Ahora sí que Ustedes eso que están buscando Que lleguen en blandito Así que No se lo pierdan Cualquier duda Estás dando terapias O algo personal Como para la gente Que dice Es que yo no quiero el curso Porque no quiero ventilar Mi rollo Pero quiero algo individual Sí, también Ya tenemos sesiones En individuales Claro que sí Por supuesto Padrísimo Pues hay de todo De todo y para todos Como siempre La próxima semana Vamos a tener aquí En el programa Al doctor Marco Antonio Ramírez Que estamos hablando De lo que es Mezclar todo Estamos ahorita En parte de unificación Entonces lo que es Unir como la parte tradicional Unir la medicina alternativa Unir todo Pues tenemos un médico Que hace todo Hace todo Qué bien Todo de todo Así que no se lo pierdan Quiero agradecer Al centro médico Por el reconocimiento Que nos dio Estoy muy contenta Porque a nivel médico Medicina alópata Pues no A veces no Estamos como muy peleados La medicina alternativa Con la medicina tradicional Y la medicina alópata Y como que cada quien Quiere hacer lo suyo Y hoy es momento De unirnos Entonces Estuvimos ahí En el centro médico Donde recibimos Un reconocimiento Avalando que la medicina Ahora sí que Reconocimiento de médicos Para nosotros Ay qué padre Aprobando este tipo De medicina Con sonido Y con cuencos Entonces tuve el honor De estar ahí Con ustedes Muchísimas gracias Por creer Porque hoy Pues esto sí se comprueba Científicamente Ya no es una cosa De nada Nada de eso Nada Cada vez estamos más unidos Y algo que me encantó Es la palabra que usamos Que ya no se está usando Ni está de moda Lo alternativo Sino lo complementario Entonces Me encanta Porque tu medicina El día de hoy También es complementaria Y todo está siendo Complementario Nosotros Entonces los invito Que se abran A la posibilidad De conocer Simplemente De abrirse A un conocimiento Quédense con lo que Le sirva Lo que no No Pero abranse A ser cada vez mejores A que cada vez Tengamos más conocimiento Más inteligencia Más armas Como tú lo hablas De poder saber Cómo manejar Las cosas Y todo lo que sea Complementario Es buenísimo Así que muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias por tu medicina Gracias por Por estar preocupada Por este tipo de cosas Yo soy Fiel seguidora De que La gente Que está promoviendo La cultura Pero sobre todo La educación Que es mucho la educación El sabernos comunicar Es una gran educación Este Vale la pena reconocer Muchísimas gracias Por tu trabajo Por tu trayectoria Besos a tus hijos Mamá valiente Este Estuvo Mayra Aquí con nosotros Como siempre Haciendo que todo Se vea más bonito Y con un corazón Hermosísimo Como siempre Te quiero May Y bueno Pues no se lo pierdan La próxima semana Bien interesante todo Así que muchísimas gracias Por creer en nosotros Y por seguir creando Maravillas Gracias Gracias Gracias